Miguel Cabrera dejó atrás a Ken Griffey Jr. Dos empujadas y una base robada. Sí, base robada. Miguel Cabrera todavía sabe estafar las almohadillas. Esto y más en el episodio de Arepa Power. Un placer saludarles, soy Albert Piña, Miguel Cabrera. Se pudo robar una base. Parece mentira, ¿verdad? Que Miguel Cabrera pueda conseguir una estafada. Y lo hizo en el partido del martes 12 de julio entre Tigres de Detroit y Reales de Kansas City en el Kauffman este día. Primero vamos a hablar de lo que sería esa base robada que fue la 40 de por vida para el Tigre Mayor de Venezuela. Y esto ocurrió en el séptimo inning. Y bueno, Cabrera mostró sus dotes de velocidad ya con casi 40 años. Tenemos que destacar esto porque su última estafada había sido el 11 de septiembre del 2020 contra los Medias Blancas de Chicago. Un dato curioso es que solamente tiene dos estafadas en las últimas siete campañas. Se nota que Cabrera lo que se dedica es a batear aquí, remolcadas y forrones. Y hablando de empujadas, consiguió en este juego dos para poder superar a la leyenda como es Ken Griffey Jr. Y quedarse en el puesto número 16 de máximos remolcadores en la historia de las Grandes Ligas. La primera producida de Miggy llegó en el quinto episodio con un elevado al jardín central que permitió la anotación del puertorriqueño Javi Páez. Dos entradas más tardes volvió a traer al plato al puertorriqueño, esta vez con un roletazo dentro del campo. Asimismo, Miggy consiguió un par de anotados en este compromiso para llegar a 1524 e igualar en el puesto 64 a Tom Brown y a Adrián Beltré. Estas visitas a la registradora ocurrieron en el segundo capítulo tras el elevado sacrificio de su compatriota Harold Katz. Mientras que en la séptima, tras su robo de base, el receptor de Kansas City hizo un mal disparo y pudo pisar el plato. El de la pedrera llegó en nueve juegos de dos empujadas en la temporada 2022. ¿Cuáles han sido esos compromisos? Vamos a hacer lo que sería un detalle de cada uno de esos encuentros. El primero fue el 8 de marzo ante los Medias Blancas de Chicago, el 23 de abril ante los Rockies de Colorado, el 1 de mayo ante los Doyers de Los Ángeles, seis días más tarde, es decir el 7, contra los Astros de Houston, el 13 y 15 de mayo contra los Orioles de Baltimore, el 26 de mayo contra los Guardianes de Cleveland, que lo volvió a hacer el día 4 de julio y como vemos este 12 de julio ante los Reales de Kansas City. Eso quiere decir que Orioles como Guardianes han sido los conjuntos que han tenido al menos dos juegos de dos empujadas de Miguel Cabrera. De igual modo, Miguel Cabrera llegó a 34 producidas y 19 anotadas en la campaña 2022. Miguel Cabrera ya, como vemos, está solamente una impulsada del puesto número 15, que se ubica Ted Williams, leyenda de los Mega Rojas de Boston. ¿Será alguien lo puede conseguir en este último encuentro de la serie contra Kansas City? Déjame saber lo que sería tu comentario. Cabrera, lastimosamente, no pudo dar un hit y sigue a 23 de Ishiro Suzuki, quien se ubica en el puesto número 24 de máximos hiteadores en la historia de la MNB. Miguel Cabrera sigue luciendo, sigue demostrando que no solamente puede conectar patazos hit imparables, sino que también puede correr. La pregunta que nos hacemos y me gustaría que ustedes comenten es, ¿cuándo volverá Miguel Cabrera a tener una base robada? Me gustaría saber su opinión, recuerden, ustedes lo que sería suscribirse al canal, darle a la campanita y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.